Arriba y te está nevando Te quito hasta mi querer Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Ahorita y te estoy cantando Esta noche lloraré Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Ya se va, ya se va Ya se va la luna, ya se va Me pregunto cuándo será A que te vuelva a ver Ya se va la luna, ya se va Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Toda la noche llorando La chulita se me fue Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Ya se va, ya se va Ya se va la luna, ya se va Me pregunto cuándo será A que te vuelva a ver Ya se va la luna, ya se va Me pregunto cuándo será Cuando que te vuelva a ver Ya se va la luna, 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 ya se va la